Y somos la super super familia para ti Música Estamos separados y no sé dónde estarás Los años han pasado, los recuerdos ahí están Me pregunto cómo estarás si encontraste tu felicidad Pero siempre yo te esperaré en el lugar donde te conocí Te esperaré en ese parque aquel Y estaremos los dos recordando el ayer Te esperaré en el siento aquel Para hablarte de amor, muchas cosas que contarte Te esperaré, siempre yo te esperaré Te esperaré, siempre yo te esperaré Estamos separados y no sé dónde estarás Los años han pasado, los recuerdos ahí están Me pregunto cómo estarás si encontraste tu felicidad Pero siempre yo te esperaré en el lugar donde te conocí Te esperaré en el lugar donde te conocí Te esperaré en ese parque aquel Y estaremos los dos recordando el ayer Te esperaré en el lugar donde te conocí Te esperaré en el asiento aquel Para hablarte de amor, muchas cosas que contarte Te esperaré, siempre yo te esperaré Te esperaré en el asiento todo Te esperaré en el ámbito Te esperaré en el ámbito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.